¡Qué tal chavos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Commander y el día de hoy vamos a jugar en la base imperial que ya igual tiene rato, que ya lo había yo abandonado ya tiene rato que ya no había yo jugado ya directamente en esta y que es lo que acaban de ver ese droide que está volando ese droide que va volando recogiendo todos los recursos es el droide del famoso nivel prestigio como ya les he comentado ya tenía rato que yo iba a mejorar a nivel prestigio en la base imperial para poder probar que es lo que te regala a nivel prestigio ¿Qué es nivel prestigio? El nivel prestigio ya saben que es como, por así decirlo, el nivel 11 donde tú mejoras todo igual va a ser el mismo mejoramiento de todas las estructuras pero con un solo droide y solamente un solo droide va a poder mejorar a lo que es a nivel prestigio Prestigio, prestigio Entonces, ok no vayan a comentar la pendejada que yo hice que gasté cristales para poder desocupar un droide y ni siquiera, ni siquiera tuve que ni siquiera tuve que ocupar el droide una vez que ustedes tienen los suficientes minerales para poder mejorar su centro de comando digamos que son los, creo que son 5 millones igual para poder mejorar le dan mejorar y automáticamente se mejora lo que es el el refugio de los droides a nivel prestigio y también se mejora lo que es el cuartel general se empieza a mejorar solito a nivel prestigio y ya te están en las especificaciones de lo que es nivel prestigio ok tenemos las especificaciones tenemos las especificaciones de nivel prestigio que en este caso viene siendo el droide ¿qué es lo que hace el droide? este nuevo droide de nivel prestigio este rápido droide puede mejorar las estructuras de nivel 10 de más allá de su máximo a nivel prestigio además de que el droide recogerá los recursos de todos los generadores de una sola vez el droide de prestigio solo puede mejorar un edificio de nivel 10 a la vez y no puede mejorar edificios con nivel menor a 10 o sea se no lo pueden ocupar para poder mejorar una 8 a nivel 9 o de una 9 a nivel 10 reparar plataformas droideca o limpiar escombros esto también este también creo que lo puede hacer el nivel prestigio no sé ya lo veremos al final como lo pueden ver solamente al seleccionar una de las refinerías o uno de los depósitos de de mercado solito el droide recoge todos los recursos ahora para poder mejorar a nivel prestigio necesitan mejorar lo que es las estructuras a nivel 10 y después a nivel 10 van a poder mejorar a nivel prestigio recuerden solamente el droide puede atacar a una sola a una sola solo puede mejorar a una sola estructura les digo perdonen si escuchan algo de fondo es que neta cuando esa es la razón chavos por la que no grabo a veces porque a veces tengo porque a veces tengo compañía y no me dejan grabar así que continuamos que es lo que nivel prestigio que más nos ofrece a nivel prestigio unidad a nivel prestigio puedes mejorar no mandes wey no mandes wey cállate la verga ya déjame terminar y ahorita le sigues ok puedes mejorar tus estructuras de nivel 10 en cualquier orden pero considera comenzar con el laboratorio de investigación ¿por qué? porque una vez que tú mejoras el laboratorio de nivel 10 a nivel prestigio puedes mejorar las unidades a nivel prestigio debes tener un laboratorio de investigación de prestigio para investigar tropas héroes y naves de prestigio entrenamiento de prestigio barracones mando de héroes puente de mando mejora tus barracones héroes y edificios de mando de nivel estelares de nivel 10 a nivel prestigio igual para poder mejorar tus unidades en resumen ya culero bájales a madre ok ya ¿me vas a dejar seguir grabando? ¿ya? ¿ya? ok en resumen se desbloquea el droide de constructor de nivel prestigio que puede mejorar edificios de nivel 10 hasta un nivel de prestigio toca cualquier generador de recursos para que el droide de prestigio recorja todos los recursos de una sola vez mejora tu laboratorio de investigación a prestigio para investigar tropas héroes y naves de prestigio solo puedes entrenar las unidades de prestigio en las estructuras de prestigio no puedes mejorarlas en las estructuras normales las solo puedes entrenar chinga tu madre ok ahora no espérame pendejo ya me perdí ok ahora puedes entrenar las unidades de prestigio en las estructuras de prestigio y las unidades investigadas de prestigio se encuentran en un edificio de nivel prestigio se producirán con un nivel 10 ahora tu icono de rango en los marcadores es dorado para hacer el juego con tus edificios de prestigio y presume entre tus amigos y enemigos que tienes dinero para poder comparte pinche Dubai en tu base de en tu base imperial así que este pues chavos es lo que trae nivel prestigio encima es que nada aumenta muchas cosas ya saben se les recomienda poder mejorar lo que es se les se les recomienda mejorar el laboratorio para poder mejorar un poco en cuestión de nivel prestigio en la guerra nos están andando en la madre está muy cabrón ahorita la guerra no puedo atacar pero bueno vamos a hacer un ataque para el siguiente video ahorita solamente vamos vamos a checar una repetición de como de como atacaron la base pues pon la chingona cabrón dale dale que suene ok vamos a checar una repetición aquí nos van a poner música de fondo y vamos a checar la repetición vamos a poner la cámara ok primero vemos como nos lanzan las unidades desde el fondo no atacan la base principal ahí vamos a todas las unidades reunidas vemos las estructuras lanzan dos naves con dos juggernauts de fondo es un ataque con maquinarias con esa buena música de cumbia de los vengadores estamos viendo como los juggernauts siguen avanzando junto con los que lanzan gookies de fondo ok tengan en cuenta que aquí en hot tengo la ventaja de que las arañitas tienen la skin de este la skin de hot entonces también hace mucho daño ahí nos saltó nos soltó a un este a un un rancor y podemos ver como este me va a lanzar me va a lanzar derechos de autor cabrón ok seguimos vemos a los ATRT avanzando ya saben son unidades inútiles si no no saben ocupar pero si ya saben ocupar va a estar muy bueno el ataque ok arriba tenemos a lo que es este el caminante de la república contra la araña no pudo hacer nada aquí también vemos a lo que es este al al rancor igual ya murió y vemos a los gookies intentando hacer algo que de plano ya están muertos los gookies otra no se se dieron cuenta no tengo activadas las ventajas entonces creo que por eso el ataque me mataron porque no tengo activadas las ventajas y ya nada más queda ese gookie y ahí está 55% si hubiera tenido yo las ventajas activadas creo que hubiera sido otra cosa ok por último hay otro canal que quiere que yo que haga videos con él lo pondré en la descripción igual si ustedes quieren y si ustedes llegan a querer una colaboración para que trabaje yo con él solamente díganme en los comentarios para que igual este hable yo con él para que intentemos hacer una colaboración entre él y yo y este y logremos hacer muchas muchas cosas intentando evitar todo este ruidero que hay de fondo para poder hacer para poder hacer bien y mejor los videos así que chavos espero que les haya gustado el video ya saben suscríbanse al canal para obtener nuevas actualizaciones sobre el juego sobre diferentes juegos ya verga y nos vemos en la siguiente con cosas nuevas poco navos y ya saben larga vida al imperio bye y